La pregunta que está recorriendo el mundo es si Vladimir Putin está perpetrando un genocidio en Ucrania o si lo que está ocurriendo es una guerra que aún no da para usar el concepto genocidio. Para Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sí, Putin está realizando, ejecutando un genocidio en Ucrania. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, señala que todavía no es momento de usar esa calificación. Sí se muestra absolutamente seguro de que el ejército ruso está perpetrando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que la responsabilidad de esos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad caen sobre Vladimir Putin, quien sin una razón medianamente justificable, ni mínimamente justificable, ordenó esta invasión que está produciendo una catástrofe humanitaria pero que, señala el presidente francés, él de momento no usa el término genocidio. O sea, para algunos hay un genocidio hoy en Ucrania, para otros no hay un genocidio en Ucrania, aunque consideran que sí, hay crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso. ¿Quién tiene razón? Bueno, las bibliotecas siempre se dividen en casos como este, pero digamos que hay un consenso básico que para que se considere la existencia de un genocidio tiene que darse un aniquilamiento intencional y sistemático de un grupo racial, un grupo político, un grupo social o un grupo religioso. O sea, si el aniquilamiento es sistemático y es intencional, entonces hay un genocidio. Los nazis, por ejemplo, perpetraron su genocidio, el genocidio del pueblo judío y de los gitanos de una manera intencional, planificada y sistemática, hasta el punto de que industrializaron el exterminio. Los campos de concentración fueron la industrialización del asesinato. Claramente, desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos de observación, desde todos los rincones de las bibliotecas, el nazismo cometió un genocidio con los judíos y con los gitanos, entre otros, pero claramente en esos casos, los turcos cometieron el genocidio armenio, donde también hubo sistematicidad. Al principio, en lo que se llamaron las masacres hamidianas, cuando el sultán Abdul Hamid II inició sobre finales del siglo XIX, las masacres, los pogromos con masacres en los pueblos de Anatolia habitados por armenios, digamos que todavía no había claramente una intencionalidad y una sistematicidad, un plan para exterminar a este grupo étnico, los armenios, y grupo religioso, cultural y racial, los armenios. Pero posteriormente, bajo el régimen de los jóvenes turcos, y sobre todo a partir de 1915, se volvió claramente un plan de exterminio sistemático para abolir, para borrar del mapa una nación, los armenios. La diferencia con el genocidio cometido por los nazis, es que Hitler industrializó el asesinato con los campos de concentración. El régimen de los jóvenes turcos no industrializó, sino que al grueso fue incrementando los pogromos y las masacres en distintos rincones de Anatolia, donde había armenios, además de asirios y de griegos, otro pueblo cristiano, y después vino la expulsión por el desierto. El plan de exterminio era que, atravesando a pie el desierto de Alepo, murieran la máxima cantidad de armenios posible, y eso ocurrió. Más de un millón de armenios, un millón quinientos mil armenios, murieron de hambre, de sed o atacados por bandas criminales al atravesar a pie el desierto de Alepo. Solo una ínfima parte de esa masa de deportados pudo llegar a la ciudad siria de Alepo y desde allí se iniciaría esa diáspora que regó de armenios el resto del mundo. Bueno, en los dos casos claramente se da el aniquilamiento planificado y sistemático e intencional de un grupo racial, étnico. En el caso de Ucrania, tal vez tenga parte de la razón o tenga razón Emanuel Macron en cuanto a que en este momento tal vez no están las pruebas presentes de que haya una intención inicial de perpetrar un genocidio. Daría la impresión, o hay razones para suponer que, el objetivo de Vladimir Putin y del ejército invasor no era borrar del mapa a los armenios, exterminar sistemáticamente a los armenios. Daría la impresión, por la forma en que se planteó la invasión, que la intención era otra, era dominar a Ucrania porque esperaban que la mayoría de los ucranianos recibieran con los brazos abiertos al ejército invasor. Lejos de recibirlos como si fuera un ejército libertador, los armenios se volcaron a la resistencia, una resistencia tan aguerrida y vigorosa que empezó a provocar esta guerra en la cual el ejército ruso visiblemente empieza a cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y atrocidades de todo tipo. Visiblemente Rusia hoy, el presidente de Rusia hoy, es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. No está clara la sistematicidad y la intencionalidad inicial de un programa, de un plan de exterminio. En ese sentido hay que tener en cuenta lo siguiente, desde mi punto de vista y más allá de las bibliotecas que se dividen en estos temas, yo siempre me incliné por considerar que incluso en procesos que no tuvieron una intencionalidad inicial, que no tuvieron un plan sistemático de exterminio inicialmente, sino que tuvieron otros objetivos, el devenir de un conflicto y las estadísticas de las muertes civiles son las que van a determinar si hubo o no un genocidio, si vale o no la calificación de genocidio. Hay un momento en que las estadísticas se desprenden de consideraciones como la sistematicidad o la intencionalidad. Las estadísticas llegan a ser tan abrumadoras, las cifras de muertos llegan a ser tan siderales que ya no importan las otras consideraciones. Las cifras en sí mismas establecen que hay un genocidio. Por ejemplo, el Holdomor, cuya traducción del ucraniano significaría muerte por hambre o matar de hambre, o hambruna, si se quiere, pero matar de hambre para mí es la mejor definición de Holdomor, que es el nombre que se le dio al genocidio que perpetró la Unión Soviética entre el año 32 y 33, entre 1932 y 1933, sobre todo, en Ucrania. Casi 5 millones de muertos. Hay quienes hablan, hay datos históricos que hablan de 4.500.000, otros hablan de 9 millones de ucranianos muertos. Pongamos que fuera la cifra 5 millones, eso es un exterminio masivo que ocurrió por hambre. ¿Por qué? Porque la colectivización, el proceso de colectivización que la Unión Soviética, por entonces liderada por Stalin, impuso a los ucranianos, fue tan calamitosa, fue tan ruinosa que generó una hambruna que mató a millones y millones de ucranianos. Es posible que inicialmente no haya habido una intención de exterminar a millones de ucranianos. Es posible que inicialmente la intencionalidad fuera experimentar este nuevo modo de producción que era mediante la colectivización de la producción agrícola, producción rural en general, y también la industrialización en manos colectivas. con un sistema comunista. Es posible que la intención haya sido experimentar estas formas nuevas de propiedad en la producción. Pero cuando las muertes por hambre, debido a las consecuencias ruinosas que tenía ese programa, esa colectivización, empezaban a crecer vertiginosamente, no haber hecho nada para revertir esa situación, no haber hecho nada para socorrer a ese pueblo que se hundía en el hambre hasta la muerte, termina dándole la categoría de genocidio. En la era soviética entre 1932 y 1933, la Unión Soviética, Rusia soviética, aunque en ese momento en manos de un georgiano, cometió un genocidio en Ucrania porque no revirtió a tiempo. Entonces ya no hay excusa. Pudo no ser la intención inicial, el exterminio sistemático de 5 millones de ucranianos. Pero se avanzó hacia esa consecuencia sin hacer nada para evitarla, para frenarla, para disminuir las cifras escalofriantes de muertos. Y ahí sí, indudablemente, desde mi punto de vista, eso es un genocidio. Se pueden poner muchos otros ejemplos. Posiblemente los norteamericanos no entraron a principios de la década del 60 en Vietnam con el objetivo de exterminar de manera sistemática a la etnia Viet. Las Viet es el nombre de la etnia vietnamita. No habrán tenido la intención de aniquilar millones de vietnamitas. Pero la intervención norteamericana en Vietnam fue una guerra genocida porque provocó un genocidio. Murieron más de 3 millones de vietnamitas y esa cifra en sí misma avala el concepto genocidio. Que no hayan tenido inicialmente esa intención no les quita a Estados Unidos, en este caso, la responsabilidad de haber cometido un genocidio porque fue una década sepultando bajo el napalm, bajo las balas al pueblo vietnamita. Más allá de la intención inicial de que haya o no un plan sistemático, el devenir de un conflicto puede terminar señalando que sí, que hay un genocidio. Hoy por hoy, de lo que podemos estar seguros es que el ejército invasor que envió Vladimir Putin comete crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Está provocando una catástrofe humanitaria. No podemos asegurar hoy que pueda usarse el término genocidio. Pero podemos estar seguros de que si el conflicto continúa en estos términos, si el ejército invasor sigue actuando como lo está haciendo en estos días, no falta mucho para que sí califique desde todos los ángulos de observación posible el uso del concepto genocidio para señalar lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania.